Sí, vamos a hablar ahora del drama que está viviendo por estos días Roxana Carabajal, la folclorista, porque desde el último viernes 8 de julio no sabe nada del paradero de su hija, de Eva, que tiene 9 años, su hija fruto de su última relación, larga, Gonzalo Keller es su ex, el papá de esta nena, y tienen tenencia compartida. Bueno, en las últimas horas la cantante, la sobrina de Peteco, hizo pública esta denuncia en la que a través de un comunicado daba a conocer esta situación, la angustia, porque desde hace ya varios días no sabe dónde está su nena. Teniendo la tenencia compartida, ella en Córdoba, él en la localidad de Carcaraña, en la provincia de Santa Fe, fue a buscarla a su casa y no la encontró. Cuando se acercó al domicilio de su expareja, vio y pudo constatar que algunas de las pertenencias de su nena y de su ex no estaban en el lugar. Fue incluso la familia de él quien primero dio a conocer, bueno, desde hace varios días que no se sabe nada de su paradero. En este comunicado hay detalles, por supuesto, bueno, de la contextura física de él y de esta nena, de Eva Kohler, de nueve años, que mide un metro diez, que tiene una contextura delgada, que es muy parecida a la cantante. Tiene cabello largo, color negro, y que faltan desde su domicilio en la ciudad de Carcaraña desde el 8 de julio y se habrían ido en el automóvil del papá, que es un polo blanco. Ella ayer, Roxana ayer hizo su descargo, por supuesto, a través de los medios, pidiendo que esta cuestión se viralizara. Está ella ahora en este momento allí en la provincia de Santa Fe, tratando de, junto con las autoridades provinciales, darle, digamos, alguna noticia. Ella en el comunicado dice, por favor, Gonzalo, que está todo bien, que se comunique con nosotros, si se fueron de vacaciones, no hay ningún problema. Reiteramos, ellos tenían una muy buena relación, hace seis años que se separaron, y en estos seis años, tanto Roxana como Gonzalo tenían un tiempo cada uno, bueno, obviamente que combinando las cuestiones profesionales, para que la nena pudiera estar con ambos papás. Ella fue a buscarla y no la encontró. De esta manera lo contaba, muy angustiada. Principalmente porque necesito ya que todo esto se amplíe a nivel nacional, de que mi hijita Eva aparezca. Yo aprovecho esta cámara para hablar principalmente con Gonzalo, con su papá, que está todo bien, que está todo bien, que si él llega, a él le llega este mensaje, que por favor nos dé una novedad, una noticia de que están bien, que eso ya sería tranquilizante para nosotros, porque es un momento muy angustiante, no saber a dónde está mi hijita, ¿entiendes? Entonces yo le pido a él, no puedo decir otra cosa porque no tenemos novedades de nada, yo no puedo hablar porque no sabemos nada. ¿Cómo era la relación con Gonzalo, el papá de Eva, tu expareja? No, bien, aparentemente era todo bien, normal, estamos separados hace seis años, como cualquier otra separación. Compartían la tenencia de Eva. Claro, compartíamos la tenencia, yo en Córdoba, él aquí. Estamos en comunicación telefónica con Roxana, que está allí en la provincia de Santa Fe. Ro, te saludamos, imaginamos los momentos de angustia que estás viviendo como mamá. ¿Tenés alguna novedad del paradero de Eva? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Hola, no tengo todavía nada, ninguna novedad, y ahora estoy yendo justamente en viaje hasta Casilda, que tiene el caso aquí en Santa Fe, hacia la fiscalía, así que bueno, atenta, muy atenta y esperando. ¿Cuáles son los pasos a seguir en estas horas claves? ¿Qué van a ser en este día? No, no sé nada, yo por eso es que no podía hablar mucho porque justamente voy a eso, voy a eso a que me cuenten cómo viene la cuestión y esperando, esperando yo con toda la confianza de que en cualquier momento ya tiene que aparecer. Te hago una pregunta, Roxana, ¿tu hija no tenía celular? ¿Vos no tenías una comunicación directa con ella? No, 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 toda la comunicación siempre ha sido a través del celular de Gonzalo. Bien. Y en las últimas horas vos dijiste que tenías una excelente relación con Gonzalo, ¿hubo alguna discusión, hubo alguna conversación que haya podido generar que él no te avise si tomó la decisión de irse de vacaciones? No, 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 por eso no, no, lo mismo que vengo diciendo, que vengo contando, todos los últimos años han sido re bien, de encuentros para intercambiarnos, con mucha tranquilidad, mucha armonía, así que bueno, no sé qué decirles, chicos. Roxana Martínez, te saludate, quiero hacer una consulta, ¿vos has intentado comunicarte al celular de Gonzalo? ¿Te da pagado? ¿No te responden los llamados? ¿Lee los mensajes? No, no, claro, no, si no ya lo hubieran rasteado con el celular, se lo tiene apagado, no, 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 no hay, no tiene. ¿Y esto qué te hace pensar? Nada, que quería estar con la Eva, un tiempo, no sé, fuera, que han salido, que necesitaba un tiempo con ella, quizás. A lo largo de este tiempo, Roxana, la tenencia obviamente era compartida, pero se quedaba ella una semana con él y otra semana contigo, nunca hubo problemas, nunca hubo una situación parecida a esta, de que se desaparezca así como porque sí. Claro, no, así no, sí, problemas como todos. Tremendo, tremendo. Sí, ojalá que... Bueno, te mandamos todo el cariño de aquí desde Córdoba, Noticiero 12, y ojalá que esto pase pronto, imaginamos como mamá cómo te sentís, ¿no? Roxana... Sí, muchísimas gracias. Simplemente, en estos segunditos finales, si quisieras decirle algo a Gonzalo, ¿qué le dirías? Claro, que se dé cuenta, que recapacile, que bueno, que piense, principalmente que piense en nuestra hijita, y que pierde en todos los que estamos así, en su abuela, en todos, en todos, estamos esperando, estamos esperando minuto a minuto de que dé señales de dónde están. Y nosotros estamos tranquilos, estamos tranquilos, estamos tranquilos porque sentimos, sentimos que donde estén están bien, pero que dé señales de dónde está, para que ya está, y que sepa que está todo más que bien con nosotros, que los estamos esperando. Bueno, gracias, Roxana, un cariño grande de aquí. Gracias a ustedes, de corazón, por estar, por acompañarnos, y por difundir, que es muy importante. Por favor, gracias a vos, y ojalá esto pase pronto.